Música Un año más Bopachi llega a Marbella Ya que todo el mundo la verdad estaba preguntándome todo el año Lena que me avise que me mandes cuando es Porque realmente es único Porque es encontrar aquí lo que hay en otras ciudades Cosas de categoría, de artesanía Cosas que no vamos a encontrar en ningún sitio Porque ellos son profesionales en este sector Desde que lo organizaron y viajan Bueno pues por todas las ciudades más importantes A mi me encanta seguirla aunque sea a través de internet Porque son únicas, son tres socias maravillosas Y que nosotros las llevamos siguiendo Este año es el quinto, la quinta edición ¿no? ¿Quién comienza a hablar? Pues yo misma, sí Primero decir que mil gracias otra vez a Guadalmina Por aceptarnos y darnos tan buena bienvenida Como todos los años Entonces efectivamente llevamos ya Todo el verano por todas las ciudades Más importantes de España Esta vez vamos a echar de menos a Rocío Padura Que se ha quedado en el norte Empezamos por Ruiloba, Guadalmina No, perdona, Ruiloba Luego seguimos Riva de Sella, San Sebastián Hemos estado este año como primera vez también en Pedreña En Somo, en un sitio súper bonito Y en Santipetri Y luego también nos hemos estrenado este año en Santipetri Y aquí en Guadalmina es el quinto año que lo hacemos ya Y la verdad es que nos encanta Porque es como un poco seguir la tradición Y nos trae muchos buenos recuerdos De tantos buenos momentos que pasamos en esta esplanada Y que cada vez toma más importancia y más auge Que la verdad es que está genial De hecho ya nos conocen como la esplanada del mercadillo Aquí en el Hotel Guadalmina Sí, sí Ya por lo menos ya saben quién somos Después de tanto tiempo Porque tenéis muchos seguidores Porque ya os siguen donde quiera que vayáis Y además este en sí es también muy divertido Que me cuentan mucho que se quedan aquí ya veraneados Si es que yo vengo aquí Me quedo una semanita aquí ya veraneado Las que hagan falta Y aprovecho para poner aquí mi artesanilla Es lo bueno del verano Que tú llegas y ya te lo tomas El trabajo ya te lo tomas de otra manera Tienes calor, te vas ahí a la playa maravillosa Vuelves, te vendes Te quedas aquí unos días Es lo buenísimo del verano Que aprovechamos el itinerario Para conocer sitios buenos en España Bueno, pues contarme que estoy deseando Que me contéis las novedades de este año Los estanques hay ¿Y cuántos están? Pues hay muchos Pues tendremos como unos 35 expositores Entonces muchos de ellos Son también tradicionales De estos cinco años Y que repiten con nosotros Y luego tenemos muchas novedades También de gente joven y emprendedora Que está iniciando sus nuevos negocios Y que este es una plataforma muy importante Para iniciar su negocio Pues para tener sus nuevos clientes Contactos, etcétera Entonces bueno, pues tenemos ahí unas niñas Que luego las veremos Pues que traen jute natural Y todo es como cosas tejidas Y también colaboran con ONGs Luego tenemos muchísimo producto de la India Que es una maravilla Por el colorido Y uno de nuestros expositores Él vive seis meses en España Y seis meses en India Con la madre Teresa Y entonces con un gusto exquisito Mezcla las telas con el diseño español Y el resultado es una cosa espectacular Luego tenemos este año Una señora que trae ropa blanca De cama Maravillosa Con todo lleno de bordados Las iniciales Y que está al inicio del camino Por donde entramos Que bueno Corona blanca Que es una maravilla Para renovar La ropa de casa Pero con calidad Que bueno Ahora en verano Más que nunca Una sabana blanca de lino Encima de la cama Es lo más maravilloso Bueno La verdad Por ejemplo El rincón de decoración También Que es para casas de playa Y todo eso Es muy apetecible Que lo hacen todo también a mano Luego también hay Los calzoncillos de hombre Que tuvieron tantísimo éxito El año pasado Que vienen este año otra vez Con nuevos diseños Hay novedades Que ya he visto yo uno ahí Que me ha encantado No, si os van a encantar a todos Y luego de hombre También hay alguna cosa Pues por ejemplo Para mamá de Sevilla Que siempre viene también Que trae unos cinturones Incluso accesorios para perro Que encanta A la gente en general Y luego hay muchísima variedad De Pues de De cosas de playa Y de incluso De adelantos de Pero mucho colorido Muy alegre Y pues ropa Mejor que venga todo el mundo a verlo Claro Y ropa de verano maravillosa Y adelanto un poquito Adelanto de De invierno Gisela por ejemplo Nos ha traído este verano A las pieles Sí, sí Y Chiri también tiene Una piel Y cazadoras de estas de invierno Que se van a poner Supercuello De moda Para que te cubra Y no te ve Brillantosas Así como a charoladas Y ya Yo creo que voy a empezar Por Grisela Que ya es mi querida Grisela Que bueno Que es un encanto Como todos Los que vienen aquí En este Popachí Y bueno Enhorabuena Enhorabuena Porque sois unas grandes Profesionales Eso Hasta mañana A las 9 de la noche Domingo Y os esperamos a todos Porque lo hay bien interrumpido Aquí en el Hotel Guadalmina Claro que sí Y ya sabéis Que está la playa ahí Que podéis venir también a la playa Un repasito por aquí Y sobre la tarde Por la tarde Da gusto también pasear Aquí por estos jardines Que se puede tomar de todo Es el plan de hoy Y de mañana Muchas gracias Por atendernos siempre Enhorabuena por lo que hacéis Vamos a visitarlos Están ¿Os parece? Venga Bueno Nuestra querida Grisela Que la saludamos un año más Que ella es fiel Siempre Al Popachí Y que bueno Ya se ha convertido en una amiga Porque la queremos muchísimo Muchas gracias Me alegro mucho de volverte a ver Gracias Gracias Bueno Tienes aquí una clienta Que acaba de comprar cositas De las primeras ¿No? Es rosa Sí Rosa ¿Qué tal? Muy bien Pues mira He comprado un vestidito corto Precioso Que ella ha sido la que me lo ha aconsejado Otro vestido largo Atado al cuello ¿Y qué más Gisela? No recuerdo Y luego te llevas un tercer vestido también Que también es para salir Es más para vestir Es bueno En doradito Una monada Bueno Me lo llevaba todo Lo que pasa Que no traigo un camión Seguro que me queda ideal Porque tiene buena percha Le quedará todo Una faja por la columna Pero vamos Es todo precioso Además un encanto Las cintas de seda Que vienen nuevas para Las novedades Vamos a ver las novedades Que son las cintas de seda Y las puedes usar Las puedes llevar en el cuello En el pelo O las puedes poner también en los bolsos Muy tipo Hermes Muy tipo Sí ya ves Eso es Y la verdad es que son ideales Y los bolsos Que me han encantado Bueno los bolsos Ya sabes que yo Todos los años Traigo la novedad En bolsos Son de piel Puedes llevar Es un bolso Que puedes llevar largo O puedes llevar también Con doble cadena Más cortito Y además lo puedes llevar De día a noche Es ideal Para cualquier Cierre el broche Los complementos Tu sombrerito Que con la calo que hace Mira ella ha acertado En ponerse un sombrerito Porque hace mucha calor Y luego las pieles Ya sabes que todos los años Que te mira que la toque Porque esto es que es una vez Traemos el zorro Son chalecos de zorro Vienen con su bolsillo Con el cuello Totalmente Para que te cubra Y no te dé Nada de color Tanto cortos Como largos Claro Hay que pensar ya Que se va agosto Y ya viene la temporada Y hay que Así es Hay que venir Un poquito ya Enseñando Que vaya hora de viaje Que vaya a países Así del norte Pues fijaros Que ideal para hacer ya La maletita Con cositas ya De la temporada nueva Y los vestidos Están preciosos Y estos son los vestidos Que traemos para otoño Para cualquier boda O cualquier evento Que tengas Que no requiera tanta Eso es Ya de cara Un poquito más Que refresque Que no haya tanto calor Pero son preciosos También Son todas firmas De París Son todos hechos En Francia En Italia Y bueno Estamos encantados Con todo lo nuevo Que tenemos Y un año más Aquí en Guadalmina Y además Con clientas como Rosa Pues encantada Con clientas como ella Muchas gracias Porque también habla Con nosotros Enhorabuena Por todo lo que traes Que es divino No lo vemos En ningún otro sitio Trae todo lo más exclusivo Y lo más bonito Que podemos encontrar De verdad Gracias a ti Que me alegro De verte un año Igualmente Igualmente Gracias a ti Bueno, pues un año más saludamos aquí a Antonio, que es un cielo, es un amor y que sigue siempre el popachi, además muy interesante de su vida, lo que él hace y nos gusta que nos cuente un poquito cómo ha ido este año, Antonio. Pues nada, ha estado un año normal, gracias a Dios, en Calcuta, como siempre, he estado viajando un poco más al norte de West Bengal y una experiencia pues impresionante, como siempre, con todo lo que te enseñan los hermanos y los pobres, entre los pobres y bueno, intentando ayudarles en lo que se pueda y ahora pues intentando vender aquí algo para poder echar una manita más grande allí. Cuéntanos las novedades de este año, vemos unos pendientes muy bonitos, vamos a un repasito por todo lo que traes. Pues mira, desde unos pendientes, unos colgantes de Vietnam, de Asta y Laca, después esos que son los típicos pendientes de Rajasthan, que se llaman yunkis, después esto es una cosa un poquito más exclusiva, de una marca suiza que la hacen en India también, las curtas bordadas y después unos cojines nuevos que hemos traído, que son todos bordados a mano, con la estrella del mar y bueno, intentando hacer novedades. La verdad que tienes todo precioso y nos encanta sobre todo saludarte, así que esperamos verte año tras año, Antonio. Muchas gracias, gracias, hasta luego. Hablamos con Lola Rebollo, ella es diseñadora, se ha especializado también en ropa infantil, vemos unos diseños muy bonitos y su marca es muy divertida, porque se llama... Hilo Lilo. Hilo Lilo, bueno, suena mucho a pajarito por eso también el símbolo, ¿no? Eso es, el logo de un pajarito, sí. Bueno, cuéntanos cuánto tiempo llevas diseñando tu propia marca. Pues ahora en septiembre hacemos un año que empezamos, en diciembre se lanzó la primera colección y esta de verano ha sido la segunda. Bueno, es muy bonito, ¿cómo lo definirías tú, por ejemplo, los modelos que has traído aquí en mi protección? Puede haber, nuestro estilo es un poco guardando un corte clásico, de vestidos clásicos, pero con colores y tejidos divertidos. Sí, porque, por ejemplo, lo vemos los pelelitos, ¿se llaman pelelitos o cómo se llama esto para chicos? Sí, para chico y chico. De toda la vida y lo elegante que están los niños cuando empiezan a andar y lo vemos así con estos trajesitos tan divertidos, ¿no? Y tenemos, pues, son tejidos algodón o lino, pero hacemos estampados como un poco mejor, innovadores. Ahí vemos también que trabajan la lana, ¿no? Sí, el hilo, el hilo, ¿no? Hilo, hilo 100% sí, algodón. Y vas después de aquí, de este mercado del Popachi, ¿dónde se puede encontrar? Nosotros tenemos tienda online, que sería www.hilolilo.com Pues enhorabuena, porque es muy bonito. Pues muchas gracias. ¡Muchas gracias! De Culcastus, una vez más, se da cita aquí en el Popachi, en Guadalmina, aquí en la playa. Y que, bueno, me contaba que ha tenido mucho éxito este año, son dos chicos jóvenes, con muchas ganas de emprender, crearon su propia firma, y que, bueno, pues son cosas muy fresquitas para el verano, bueno, que se puede utilizar en todo el año, porque incluso para ver día a día como calzoncitas o como ropa interior, bueno, cada uno le da el uso que quiere. Es así, ¿no? Te habiste ido un año diciendo eso. Hola, sí, muchas gracias, estamos muy contentos, y de hecho por eso hemos vuelto aquí a Guadalmina, porque tuvimos una acogida espectacular. Así que aquí estamos otra vez con nuestros calzoncillos llenos de color y de bien de algodón. Y además este año traemos una novedad, que es que tenemos tallas de niño, que están gustando muchísimo. Estupendo, y cuéntanos nuevos dibujos, por ejemplo este. Pues mira, por ejemplo este, como el año pasado, cada uno con su nombre y su un poquito, porque este es Jurassic Park, que es ahí los dinosaurios bien potentes de amarillo, que nos encantaba la peli de pequeños, como el año pasado teníamos el de suricatos, hakuna matata, bueno, cada uno tiene un poquito el porqué. Pues tenemos de palomitas del surfero, un poquito novedades, frescor, colorido, y siempre 100% algodón, muy importante. Es una maravilla. Habéis ampliado vuestras redes sociales para también venta online, ¿no? Sí, seguimos creciendo en tema web, redes sociales, también estamos en más tiendas que el año pasado, estamos casi en 50 tiendas por toda España. Bueno, intentamos crecer en todo, redes sociales, web, tiendas, más eventos, más todo. Hay que seguir. Muy ideales, bueno, pues me alegro mucho de vuestro éxito, muy merecido, por cierto. Y que es lo que pega ahora, ahí está todo el día así, en calzoncita, fresquito, y a la playa, o para dormir, para lo que queráis. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ti. Hasta luego. Gracias a ti. 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 Encantados. Bueno, aquí el mérito es de todo un... Vuestro nombre, que es Jimena y... Gabriel. Bueno, pues contadnos, ¿cómo empezasteis a diseñar esto? ¿Cómo fue la idea? ¿Cómo...? Bueno, tuvimos un ensayo hace tres años y luego hicimos un parón y hace un año y medio que nos lanzamos al agua nuevamente y con todo, digamos. Y hace tres meses nada más que estamos en, bueno, que hemos salido a la luz y empezamos, vendemos online, es nuestro primer fuerte y luego hemos empezado en algunas pop-ups para darnos a conocer y bueno, hemos llegado hasta aquí a Marbella y ahí estamos en el hotel Guadalmina. Bueno, pues la verdad es que tenemos que hablar un poquito de los tejidos, de los modelos que hay, hay algunos que son combinables, que lo podemos utilizar de diferentes formas, ¿no? Sí. Para dar un poquito la variedad y el diseño. Al agua nosotros desde el principio tuvimos que hacer una opción clara por la calidad, entonces, tanto en los tejidos, que son casi todas licras italianas, algunas también nacionales, así como en la confección buscamos la máxima calidad. Hacemos los bañadores en talleres de confección de costura y alta costura, entonces se nota eso en todo lo que hay por dentro, en las puntadas, en los forros, en los tejidos internos para que todo estilice. Luego los diseños también tienen una inspiración, diría yo que de la Belle Epoque, ¿no? Recuperando otros elementos de la moda que tradicionalmente no se usan en el baño, como los volantes, los encajes, los bordados. Y la verdad que la acogida ha sido muy buena, nosotros nos sorprendió, siendo una propuesta tan diferente, nos sorprendió el feedback tan positivo de las mujeres, que decían, pues es verdad que es algo distinto y que lo que busca es la elegancia a la hora de ir al baño. Lo que tú te referías era el monokini, que es uno de los modelos que lo que hace es combinar una parte de arriba y otra parte de abajo, pero el efecto es de una pieza. Nuestra especialización, nuestro nicho es el one piece, una pieza, el traje de baño. Entonces lo bueno de esto es que puede solucionar cuando hay problemas de tallas muy diferentes arriba y abajo. Entonces es una braguita alta que tiene un patrón de corsé, entonces se estiliza muy bien y se combina con distintas partes de arriba, distintos colores. Sí, surgió también como una necesidad que nos presentaba alguna clienta de dificultad a la hora de combinar tallas muy diferentes de arriba y abajo, pero ha gustado muchísimo y la verdad que sí, sí, ha sido un poco bien. Tiene que tener una pinta de estilizar la figura, de hacernos un cuerpo esbelto y delgado y yo creo que para todas las tallas, es ideal para todo tipo de mujer. Sí, nosotros al principio cuando uno está en la fase de diseño tienes en la mente quién es esa mujer que está del otro lado y te la imaginas con determinadas características y luego la realidad supera porque hemos visto que el concepto de belleza, de mujer, de dignidad, de persona, de familia, muchos valores que hay detrás de nuestra marca que se reflejan al final en un producto, ha conectado muy bien con mujeres de todo tipo, de edad, de lugar también, el mundo online te abre el mercado a todo el mundo, para que la abundancia ahí nos ha sorprendido la acogida positiva. Me alegro muchísimo, además yo ya me estoy viendo con uno de estos modelos, para ir a Puerto Banús, no para bañarme, para ir a Puerto Banús además, con un tul largo negro y uno de estos modelos y yo creo que vamos. Son para ir al agua, son para ir al agua, pero la verdad que algunos lo usan, le dan el doble uso, también usarlo como body, como top y bueno. Bueno, queréis decir vuestra dirección online para que el que quiera. Nosotros lo que mejor funciona, lo que mejor que os quedéis es con la página web que es www.alagua.es, alagua con W, como tirarse al agua pero con W, como lo ponemos en la marca, alagua.es. Funciona muy bien, en España tenemos hasta un cambio incluido gratis, entonces es fácil que si la talla no te quedó pues lo puedas cambiar y todo funciona muy fácil. Los envíos son también gratuitos a todo el mundo, intentamos, dentro que es un producto de alta calidad y que tiene sus particularidades, intentamos hacerlo lo más accesible posible a todo el mundo. Es verdad que cuando uno quiere llevar un buen producto al final, pues tiene su valor, pero bueno, trabajamos para intentar hacerlo llegar a todo el mundo. Se nota que está hecho con mucho cariño, yo quiero uno, ¿eh? Ay, este es tan guerra de amor, y es que yo soy un joven matrimonio, y además, que bueno, que es verdad que se nota, se persigue en el ambiente. Bueno, es verdad que el proyecto empresarial va unido a un proyecto personal, sí, sí, de matrimonio, hay Jimena que es mi esposa, y bueno, nos tiramos al agua en el proyecto más importante que ha sido el de nuestro matrimonio, y detrás también con este de al agua. Felicidades, bueno, estamos aquí en la sombrita, que da mucha sombrita a estos paraguitas que habéis traído. Ah, sí. Los hemos diseñado algunos a juego, y bueno, estamos probando, seguramente sea un nuevo producto a incorporar. La sombrilla, sí, nosotros también, desde la mujer que es el foco del agua, queremos llegar a toda la familia, decimos que somos family friendly, y pensamos qué mejor elemento que la sombrilla, que lo que hace es englobar y reunir para poder transmitir esto. Entonces, bueno, comenzamos con estos prototipos, a diseñar en conjunto con los trajes de baño. Como todos los estampados son nuestros también, tenemos ilustradores con los que trabajamos, pues vamos ampliando un poco la línea. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos, y ya había Lucillo uno de estos también. Claro que sí, gracias. 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 Gracias.